Para el motivo más que nos ponemos un speed para atrás del otorgamiento de terrenos aquí, con el manejo de la principal línea del gobierno aquí más, para acordar a la gente, como se sigue también, la regla de nuevo, el manejo nuevo que voy a stipular, que el gobierno otorgó el terreno para que haya oportunidad aquí también, para acarparar sus responsabilidades para cumplir que condicionan. Contrario antes, con cada viaje, me dice que está todo en la relación, según quién vota, cuál color vota, tiene gente que está en dos años, tres años, está en la relación, otro, no está en la relación, por eso no está, otro está en el cerca del gobierno, ahora que está un manejo de la team, y en el momento que bajan un pré-reservamiento, o que un reservamiento, para que se pueda llegar a la bonitares para pasar por acta, cumplir con el término que está poniendo, por eso si no, el acuerdo es retirar de la buena persona, y bueno, pues bien en la manera exterior, de manera que antes estaba en el lugar, para que haya un verlengen, únicamente con la condición que ya acababa de stipular de la ley, y así de en el caso de ser un divorcio, involucido, o de un fallecimiento de un ingeniero, o de un arquitecto que está trabajando, o de un banco y el financiero que está trabajando. Otra cosa, no tiene verlengen, y ahora hay una oportunidad, de manera esa que, con un buen proceso de reservar, para llegar a ese proceso de reservar, tiene fecha de stipular, del cual vamos a tener un plan de entrega, el financiamiento que se está en el lugar, para que si no está logré, tiene un rey de más de 10 mil yen, que está guardando, pumpa de terreno, con su portata clara, con su financiamiento, con su buen vergonen, para portar en el caso. Esa es una petición para que nos guarda estar aquí, y es una alegría, que estar recibiendo ahora, que no es una oportunidad, para que el gobierno, para que haya un pila de terreno, guarda con su ciudadano, para que haya un compromiso, una obligación y responsabilidad, también para cumplir las reglas, para que el mismo terreno, no pierda el día de mañana, y a la demanda de otra gente.